¡Muy buenos días a todos soy Folagor y bienvenidos a un vídeo más para mi canal! En fin hermanos, esta es una segunda parte de un vídeo que hizo mi hermana en su canal ¿Hace cuánto tiempo? Hace bastante ¿no? Hace bastante tiempo ya, pero les gustó muchísimo, apoyaron muchísimo el vídeo y aquí está la segunda parte donde te voy a recordar Ahí está, a ver, ¿cómo se llama este vídeo? Porque no lo recuerdo No tiene nombre, es un juego que nos inventamos y un poco nos fue a la marcha y moló Bueno, no nos lo inventamos, lo vimos en otros canales y dijimos vamos a hacerlo otra vez porque nuestra originalidad es muy buena Sí, como todo el mundo la conoce, en la originalidad de este canal es maravillosa, muy buena ¡Hola princesita! ¡Saluda a los polanos! Pero no la despiertes hombre, no la despiertes ¡Saluda a los polanos y a los pecosos! ¡Tenéis que suscribiros al canal de Sarapeca! Dilo ¡Tenéis que suscribiros al canal de Folagoro! ¡Vamos! ¡Vale! Como regla tengo que decir que tienen que ser youtubers que conozcan ¿Vale? ¿Vale? Pero si el otro día también conocías, los conocías Sí, pero ya como el otro día te fundí, te gané Bueno, en realidad empatamos, pero yo jugaba muy bien Ehhh... Vamos a ver... ¡Primer youtuber! ¡Primer youtuber! A ver, que no me vea hermanos Mmmm... ¡Que youtuber! ¡Que youtuber! Es que él va a poner ingleses y de por ahí... No, no, no son ingleses, sabe español Vale, a ver, esperate Ya ¡Lo he visto! Willyrex Lo he visto ¿Para que lo ves? Es que se le transparenta por el canal Pues no era Willyrex Creo que se ve bien, ¿no? Espérate que no enfoca Es... Este ¿Sabéis cuál es, no? Sí, ¿no? O sea... Sí, a ver, mi letra es jodida, pero... Creo que... Creo que sabemos cuál es, ¿vale? Así que venga, perfecto Mi hermano tiene que adivinar a este youtuber Que también... Lo conocéis todos, yo creo ¿Piedra, papel, tijera? Venga, vale Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya ha quedado mal! Vale, a ver... Primera pregunta... Ehhh... ¿Es español? Sí Vale ¿Es español? No Mierda Eh... ¿Tiene más de un millón de suscriptores? Sí Hostia, ha dudado, ha dudado, eh ¡Ha dudado! ¡Ha dudado! ¡Ha dudado! ¡Ha dudado! ¡Ha dudado! Me cago en la cona Eh... ¿No es español? No es español ¿Es inglés? Tampoco Uh... es americano Mmm... puede ser No sé, no lo sé Es americano No lo sé A ver... ¿Tiene más de 5 millones de suscriptores? No Vale ¿Es latinoamericano? Sí ¡Madre mía! ¡No conozco! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡Joder! Tiene menos de 5, ¿no? Sí Menos de 5 y más de un millón Y es español Sí Eh... ¿Es gamer? No 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 sé, no sé ¿Soy chica? No No soy chica Soy un chico latino Eres chico latino Chico latino Chico latino Yeah Eh... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... No sé, no sé, no sé qué pregunta hacer... ¿No es gamer? ¿Es un chico? ¿Es un chico? ¿Tu pregunta? Sí Es un chico... Es un chico Me cago en la cuna He perdido una pregunta A ver... Vale, eh... ¿En mis vídeos uso una gorra de Luigi? ¿En tus vídeos? ¿En los vídeos de tu youtuber? ¿Uso una gorra de Luigi? Sí Y es que te afundo en este juego, tío Porque siempre pierdo, no lo entiendo, joder, no lo entiendo No lo entiendo, no la usa siempre ¿Puedo? ¿Me la juego? Tú verás Venga, te dejo una más a ti Y luego ya me la juego Vale Es chico, no es gamer, tiene más de un millón y menos de 3 Menos de 5 ¿No es gamer? No, no es gamer Ah, vale, ya sé quién es Ya sé quién es Bueno, así que... Era gamer, ¿verdad? No sé... Puede, puede que esté en este vídeo ¿Es tu pregunta o no es tu pregunta? Vale, eh... ¿Sube vlogs diarios? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¡Sí! Ya lo saben, pero yo también lo sé A la vez tres no decimos antes a la vez No, 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 no Tú tienes que decir el mío primero y luego yo el tuyo para empatar Pero tú lo mismo tú fallas, eh Yo no digo nada Pero hay más de un youtuber Hay más de un youtuber Yo no fallo Que utilice la gorra de Luigi Yo no digo nada, eh Yo no digo nada 3, 2, 1 ¿Soy Fernanfloo? Sí Sí ¿Soy celopan? ¡Noooo! 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 Me cago en la conaa Es que te la jugo muy rápido Yo que sé, en la vida Te la jugo muy rápido En la vida No, a ver, es que tenía que jugármela Ya, ya, es verdad Es verdad Me cago en la conaa ¡Uno! ¡Cero! A ver Pensemos hermanos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Tengo serias dudas, eh Te voy a cortar el pero también Yo ya sé quién voy a poner ¿Me dejas escribir así? Venga, sí Te dejo escribir Vamos a ver No lo va a adivinar el vídeo No lo va a adivinar No lo va a adivinar Venga, escribe más, sabes He escrito la biblia ahí Venga, ya Es este hermanos Lo saben ya Lo saben ya Yo... Mira para el otro lado Esto es lo que tiene que adivinar ¿Piedra, papel o tijera? Estoy motivada, este le gano también. ¿Piedra, papel o tijera? ¡¡¡Mierda!! ¡¡¡RAGA RGA 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 RGA! Ahora, a ver, primera pregunta, ¿es español? No. ¿Es español? No. Mierda. ¿Es latino? Sí. Vale. ¿Soy latino? No. Mierda. ¿Chico? No. Vale. Qué puta idea, tengo que conocerlo, eh. ¿No lo sabe ya? No. A ver, supongo que si ¿Soy inglés? No Soy americano, no, los americanos no los conozco Ehhh, a ver... Es que los americanos no los conozco, tío Soy americano ¿Mi nombre tiene cuatro letras en Youtube? Si, ¿verdad? Si, ¿verdad? Venga, te tengo una pregunta, una pregunta más Ope, que lo he puesto muy fácil Una pregunta más, Sarai ¿Se me conoce por gameplays de Mario Maker? No Mierda ¿Eres Yuya? Siiii Me juro que me quedo en blanco Vale, es Casey Neistat ¡A coñes! Madre mía, Sarai, de verdad ¡1-1! Última, hermanos, last one Last one Vamos a ver, hazme uno que sale difícil, Sarai Tiene que ser fácil, pero difícil, pero que lo conozca Vale, ya sé a quién voy a poner Venga, has escrito más Biblia, tío, todavía Pero, ¿por qué te has echado? Sí, sí, tú estás haciendo rayajos Está haciendo rayajos Está haciendo rayajos Venga Vale, cierra los ojos Es este Es un chico Es este O esta No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe Vamos, le toca Cierra Esto, que hija de perra Es que me cago en la cona Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Madre mía, increíble Increible Increible Increible, increíble Increible, de verdad Mira, mira Venga Vale, ¿es español? Sí Soy español No Sí, sí, sí Sí Sí, sí Ya sé quién es, ya sé quién es, tío, ya sé quién es Ya sé quién es La he cagao La he cagado, nooo No me hagas No me hagas Mierda, tío Me cago en la que soy malísima a esto, de verdad Te voy a dejar que me preguntes unas tres veces Me cago en la puta, tío, no lo entiendo A ver, lo mismo te estás equivocando Sí, no lo arreglé, tío, no lo arreglé Lo mismo te estás equivocando Lo mismo te estás equivocando Venga, pregúntame A ver, ehm, era chico, ¿no? Sí Sí Venga Ehmm Chico español, ¿no lo has dicho? Sí ¿Tiene más de un millón de suscriptores? No ¿Tengo dos canales? No Sí Sí Joder, me estabas asustando Ehmm, ¿menos de un millón? Sí, ¿menos de un millón? ¿Qué? ¿Hace vlogs? O sea, ¿es gamer? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Es gamer? No es gamer ¿Me gusta mucho Pokémon GO? Sí, le gusta Pokémon GO No lo sé, no lo sé, puede que sí Puede que sí Puede que sí Puede que... Puede, puede un poco Pero no lo sé, a todo el mundo le gusta Pokémon GO Vale, sí, claro ¿Tiene más de medio millón? No ¿Tampoco? Vale, ya sé quién es Sí Jajaja Otra pregunta estoy antes ¿Quieres que te adivine ya? Esa es la pregunta ¿Puedes adivinarme? No sé tú verás No, no, si quieres perder... Ya dejara que tú me intentes adivinar a mí Y esto que yo a mí te hago... Vale, pero sí, yo sé... ¿Tengo una novia rubia y guapa? Sí ¡Oh! Ya sabe quién es, tío Ya sabe quién es, me cago en la cona, troco Eh... ¿Tengo una novia morena? No ¿No? No Mua, 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 mua... ¡GOL! Es que estaba jugando en Madrid Fíjate si soy buena Te dejo la última pregunta Es que no sé quién es, no sé quién es ¿Le conozco? Una última pregunta Una última pregunta Pero le conozco... O sea, le tengo que conocer, ¿no? Sí, 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 le conoces Una última pregunta y ya que te la juegues De menos de medio millón de suscriptores Español Eh... Tú tienes que conocerlo, obviamente Te lo juro Te lo juro Que no tengo ni puñetera idea O sea... ¿Es rubio? No Pues no lo sé No sé quién es Venga, va Jógatela No, di tú uno ¿Soy el oso? Sí Y te lo he adivinado la primera, tío Es que no es muy malo Es que... Es que... Me cago en la hostia, tío Y el tuyo es... ¿Imaginas que ahora lo dices y adivina? Yo qué sé... Si no es rubio... Es que no tengo ni idea ¿Esto no es mi nombre? No ¿Me la glouen? No ¿Alex Puertolas? No No sé quién es No sé quién es No sé quién es Soy Rash Smith En la vida, ¿vale? En la vida En la vida En la vida Vale hermanos Aquí está el móvil Y te dejo... Hola móvil Te dejo que pongas un tweet Te dejo que pongas un tweet Madre mía Podéis suscribiros a este canal si lo estáis Si no lo estáis pues también podéis suscribiros Y si lo estáis pues os suscribís con una doble cuenta Podéis dejar un like también a este vídeo La verdad es que estaría bastante bien Madre mía Madre mía No sé qué... No sé qué tweet estará poniendo... Me cago en la cona, ¿eh? Por favor, Saray ¿Qué lo ha puesto? ¿Ya lo ha puesto? Ja 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 ¿Quieres verlo? La dejo ahí Voy a verlo, ¿vale? Qué gilipollas, de verdad O sea Ha puesto esto, ¿vale? Me cago en toda... Su cona, ¿vale? Ja 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 Me cago en toda su cona, ¿vale? Mazo fabs, mazo retwits Madre mía, tío Me cago en la cona Noo puedes jugar con la mejor de este juego ósea no se puede competir con ella Algún día te ganaré No se puede competir con ella Algún día la ganaré Yo lo sé, tú lo sabes Everyone know it Podéis suscribiros también a mi canal, os lo dejamos abajo en la descripción No voy a dejar nada, no voy a dejarle nada, ya te lo digo, eh En fin hermanos, espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un grandísimo like Y nos vemos mañana, mañana con más Un saludo chicos, ¡Adiós!